¿Sabías que cuando le das un regalo a alguien, esa persona va a sentir la urgencia de darte algo a cambio para sentir que de una u otra forma ya te lo pagó? Esto es debido a un comportamiento humano muy estudiado en la psicología de las ventas llamado la ley de la reciprocidad. Este mismo comportamiento lo puedes usar a tu favor haciendo videos de contenido ayudando a resolver problemas de tus clientes potenciales. Estos tienen una alta viralidad porque de buenas a primeras no estás vendiendo sino dando sin esperar nada a cambio y generan confianza y percepción de que eres un experto o experta en el tema. Estos videos funcionan muy bien en formato vertical y que tengan una duración de 30 a 60 segundos. Nosotros te podemos ayudar con una producción de dos horas donde podrás crear cinco videos de contenido distintos. Videos en alta definición HD, diseño de línea gráfica según su empresa, equipo de iluminación y audio, música de stock. Muchos de nuestros clientes expertos en distintas áreas nos han dicho que hacer este tipo de videos con nosotros es facilísimo ya que nosotros les ayudamos a ordenar sus ideas para llamar la atención para que empiecen a ver el video y motivarnos a finalizarlo. Bueno, es súper fácil con ustedes hacer todos estos videos. Si a uno le tocara hacerlo solo, no podría. Uno da la idea y ustedes definitivamente la completan. Entonces le dan sentido como a toda la entrevista. Si deseas más información de este tipo de videos de contenido y agendar una cita para poder conocer su empresa y aconsejarle, abajo encontrará un botón rojo. Dele clic y seleccione la hora y fecha que más le convenga para nuestra cita. Estamos listos para ayudar a su empresa a salir adelante y ejecutar estas exitosas estrategias que miles de empresas mundialmente ya están ejecutando y cosechando sus frutos. Que tengas un gran día, una gran vida, éxitos en tu camino.